Segundo bloque de la mesa chica, recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 03525 1563 0447. Prometo prenderme algún día el número de teléfono de WhatsApp del canal. Seguimos hablando con Gisermo del Base. Oye, ¿el secreto que tiene que tener un relojero? ¿Hay algún secreto? ¿Hay algo que tenga que saber un relojero? ¿O tener en cuenta? Sí, algo que no tengo yo, paciencia. O sea, un relojero ansioso, paciente, impaciente. Sí, vos te imaginas que, a ver, cuando vos pensás en un relojero, ¿qué pensás? Sí, un tipo que está tranquilo, muy tranquilo. Sí, orden y paciencia son requisitos importantes. Digamos que la relojería, como tal, es física, física pura. O sea, cálculo de ruedas y peso y todo. Pero requiere de paciencia y dedicación. Nosotros tenemos dos líneas de trabajo. Una que es la reparación de las máquinas viejas, antiguas. Y otra que es la colocación de máquinas nuevas. Eso es un tema crítico en la relojería porque están los ortodoxos que dicen, no, hay que conservar todas las máquinas tal cual. Tal cual. Así no funciona. Nosotros consideramos que no. Hay veces que eso está en decisión del propietario o el encargado de la máquina. Como en el caso del cura, por ejemplo, sería un sacerdote, sería quien toma la decisión de decir, no, esta máquina la reemplazo por una nueva. O reparar la vieja. Lo que pasa es que reparar las máquinas viejas a nosotros económicamente nos conviene. Pero después te topás con el tema de quién la mantiene. Claro. Quién le da cuerda cada siete días. Claro, porque no hay cualquier persona que sepa arreglar estos relojes. No, no hay menos mantenerlo. O sea, tenés que darle su hirta a la torre. Levantar la pesa con una palanca cada siete días. Poner en hora el reloj cada tanto. Regular el péndulo. O sea, son cosas que muchas veces no se hacen. Los relojes quedan parados. Hay mucha mugre en la torre. Siempre hay casca de paloma. Es el enemigo principal que tenemos nosotros. Entonces, muchas veces las máquinas están en muy mal estado. Muy mal estado. Y ahí nos topamos con qué hacemos. A ver, reparamos la máquina vieja, ponemos una nueva. Nosotros intentamos muchas veces reparar la vieja, pero nos dicen, no, yo no quiero renegar nunca más con el reloj, quiero que dé la hora. Entonces, la máquina vieja se baja, museo. Hay relojeros muy ortodoxos que dicen, no, que es un saqueo al patrimonio de la relojería. También con ese criterio andaríamos todos en un forte y en un forachos, pero todo evoluciona. Nosotros no tocamos nunca la estética de los relojes que siempre nos preocupamos que sean iguales. No se usan las mismas agujas cuadrantes. Todo igual, ¿no? Cambia el corazón que es la máquina. Pero muchas veces intentamos reparar las originales. De hecho, ahora estamos por ir a San Pedro, Jujuy, a reparar tal vez la máquina más vieja de la provincia. ¿En la catedral de...? No, en la parroquia de San Pedro, Jujuy. En la parroquia de San Pedro. En la parroquia de San Pedro. Y, bueno, si Dios quiere, vamos a poner en marcha esa máquina original, que es muy vieja, de fines de 1800. ¿Está parado actualmente? Está parado, sí, está bastante fea, muy oxidada, todo. Ahí tenés un ejemplo. Claro. Y ahí quieren mantener la máquina vieja. Sí, el cura, por suerte, y va haciendo... A ver, si vos me lo he hecho poner nueva, no lo hago. Claro. Que lo haga otra empresa. En ese caso no, porque son las máquinas que tienen un alto valor histórico. Nosotros entendemos que las máquinas que tienen un alto valor histórico, no. No las cambiaríamos, salvo que no... Digo, bueno, hay que hacerlo. Sí, sí, sí. Lo vemos ahí, si nos conviene o no. ¿Y qué ha cambiado de las máquinas de antaño con las de hoy, por ejemplo? No, eran muy bonitas. Ahora, después van a ver un par de imágenes. Las máquinas viejas, ustedes, te voy a dejar para que las vean, son muy lindas. O sea, son máquinas francesas con montones de ruedas y palancas y son con péndulo, pesan 150, 200 kilos. O sea, son cosas muy bonitas y realmente a mí me duele mucho a veces reemplazarlas. Pero las máquinas nuevas tienen la ventaja de que son de muy bajo mantenimiento, casi nulo. Y a su vez tienen posicionamiento de oro por GPS. O sea, a ver... Claro, no requieren tanto mantenimiento como las máquinas más viejas, obviamente. Bueno, vamos a ver unas imágenes que ha traído. ¿De dónde es esto que estamos por ver, Guillermo? Estamos por ver esto es cuando los otros días, hasta un caso que, como te menciono, se puso en marcha lo que era la máquina del reloj de San Pedro, de la iglesia, perdón, de San Francisco, de San Salvador de Jujuy. Ahí lo tenés, Alejandro, trepado a 20 y tantos metros de altura, sacando las agujas del... Recién empezábamos a trabajar. Yo no podés subirme ahí con el vértigo que tengo. No, no, vos sabés que... Mirá, yo no tengo vértigo, pero salí a ese balconcito, que es muy chiquito, y de verdad que me metí de vuelta. ¿Te da tiempo? Sí, están las tres campanas arriba que eran del reloj, también se automatizaron, son de hierro. ¡Qué bárbaro! Y las campanas de abajo, que son de las litúrgicas, las que usan para misa, ahora vamos a volver a colocarles martillos, algunas de ellas, para que funcionen. Tienen una muy vieja, que está delante, de 1620. Es una campana histórica que no se va a tocar, ni se va a usar más. ¿Y ahí son cuatro relojes? Es una máquina sola, central, que tiene cuatro varillas, una rueda, un carden de transmisión, con cuatro varillas que van a las reducciones de cada cuadrante, que es un juego de ruedas, 12 a 1, que mueve la aguja minutera y lo horario. Claro. O sea que una sola máquina hace funcionar las cuatro caras de... Así es, así es. Cuando... Hay veces que no se puede, porque tenés estructura adentro, entonces se colocan tres máquinas, cuatro máquinas, lo que fuere, o dos máquinas. Claro. Pero en este caso que se puede, se coloca una máquina central y la varillas a los cuatro cuadras. El último reloj que conocemos de Gnomon, en este caso, es el reloj del Bicentenario, ¿no? El que has colocado aquí. Nosotros acá ese, y el último que hemos hecho es el que acabas de mostrar. Este, este mismo, el de San Francisco, el de San Salvador de Jujuy. Mirá vos, ¿eh? Sí. En el caso del reloj del Bicentenario hiciste dos, uno para entregarlo al presidente y otro para... Se hicieron diez de esos, diez. ¿Diez? Hay diez relojes de esos, dando vueltas. ¿Y dónde es el resto? Bueno, está uno, bueno, en Córdoba, en localidades de Córdoba, en Chaco, en Corrientes. Hay dos que quedaron de clavo. ¿Lo fabricaste y lo que los vinieron a buscar? No, no, porque, bueno, son relojes que tenían una fecha de vencimiento que era el 9 de julio. Claro. Otro que fue para la Municipalidad de Córdoba, el de Presidencia, el nuestro. Sí, bueno, son varios relojes que se hicieron como motivo del Bicentenario y, bueno, algunos van a ser reciclados con otro motivo. Sí, por supuesto, con otro motivo. Me dijeron que estás con diálogo para colocar uno en Colonia Carolla, ¿se puede ser? Sabía que iba a preguntar. Sí, bueno, la verdad que sí, hace mucho. Tenemos las ganas de colocar un reloj en Colonia Carolla. Yo no tengo ninguno, ¿no? No, ninguno. ¿Ningún reloj por mente? Sería el primer. Sería el primer reloj de Colonia Carolla. Estamos hablando con el Intendente Grandin. Para eso, posiblemente podría estar en la Muni. ¿En la Municipalidad? Sí, un reloj al frente. Estamos trabajando en un diseño que no sea invasivo del edificio. O sea, que quede como algo adosado, pero bien. Porque no hay una cosa colgada así en la pared, como un mamarracho. O en la plaza podría ser. Podría ser en la plaza, pero el Intendente, con algún criterio, dice que tiene miedo a los actos de bandarismo. Bandarismo, sí, sí. Está al cual. Los reloj que son muy respetados, cuando son lindos habitualmente. Pero, bueno, creo que va a ir a la plaza y con sonería, con música particular de la Colonia y todo eso. Guille, tenemos que hacer un corte y ya regresamos en un ratito para el cierre. Me está haciendo señas como loco nuestro directo. No se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos. Ya volvemos, ya volvemos en un segundito.